... Buenos días, siéntese, si está amable. Gracias. Es usted, don Irineo Alvarado. Sí. Sí. Los datos de su DNI están actualizados, ¿verdad? Correcto. ¿Ha sido usted en alguna ocasión investigado o procesado en alguna causa penal? No. ¿Tiene alguna relación con cualquiera, algún vínculo con cualquiera de los acusados? No. Ya sabe que está obligado a decir la verdad. De lo contrario, puede incurrir en un delito de falso testimonio. Sí. ¿Jura o promete decir la verdad? Prometo decir la verdad. Muy bien. Pues ahora, si es tan amable, responde a las preguntas que le va a formular el letrado señor Melero, que representa al señor Thorne y la ha propuesto como objetivo. Gracias, señor presidente. Con la venida de la sala. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Cuál es la profesión de usted? Profesor. ¿Usted votó en la jornada del día 1 de octubre, en el referéndum convocado para el día 1 de octubre? Sí. ¿En qué localidad? En Cañamars. ¿En Cañamars hay dos centros de votación? ¿Había dos centros de votación ese día? Había tres. ¿En cuál votó usted? ¿En el de las cocheres? En el de las cocheras de Cañamars. Perfecto. ¿Participó usted en alguna actividad en ese centro el día anterior? No. ¿Para cuánto? No bajé hasta las nueve y media de la mañana. Es lo que le iba a decir. El día 1 de octubre usted tampoco acudió con anterioridad a la hora de apertura del centro. Correcto. Es así. ¿Sabía usted que el referéndum había sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña? Sí. Por las noticias se había oído. ¿Así todo decidió usted participar en la jornada de votación? Sí, porque votar no era ilegal. Cuando llegó usted al centro de votación, ¿cuántas personas aproximadamente se hallaban allí? 60. Unas 60 personas había. Bien. Y a lo largo de la mañana, un poco después, ¿vió usted llegar a unidades de Guardia Civil? Sí. Nos avisaron incluso de que venían. ¿Quién les avisó? A un compañero, uno que se llama… bueno, es del… ¿cómo se llama esto? El taller de reparación del pueblo, que se llama URIS. Pues nos avisaron que subían. Nos llegaron a avisar dos veces. La primera, la gente no reaccionaba, no se lo creía. Entonces seguíamos en la fila. Pero como que yo estaba presente con mi mujer y mi niña de seis meses, pues decidimos que mejor que se apartara ellas, sobre todo. ¿Le indicó usted y a su familia que abandonara el lugar? Bueno, decidimos juntamente que se separaran y que ellas no estuvieran por el medio. ¿En el momento en que llegaron? ¿Recuerda usted aproximadamente cuántas unidades de Guardia Civil llegaron? No, porque ocuparon toda la calle entera que hay delante del local y no me puse a contarlas, pero la llenaban. O sea, cabrían unos tres coches de lado y habían coches aparcados, así que ellos solo tuvieran que hacer una fila, pero es que se perdía el final y el principio. ¿Eran unidades uniformadas o mixtas uniformadas y de paisano? Al principio solo vimos uniformadas y luego, cuando fui a otro sitio, vi que había otros que no iban uniformados y que iban tapados con gafas de sol, encapuchados, lo que fuera, para que no se les identificara. ¿Qué hicieron ustedes cuando llegaron a estas unidades? ¿Dónde estaba en ese momento? ¿Estabas tú en la puerta del local de votación? Yo primero estaba en la fila, luego la fila se medio desgregó y nos ajuntamos todos a la entrada del local. Hicimos una piña. ¿Cuando llegaron los agentes de Guardia Civil a donde estaban ustedes, ¿efectuaron alguna advertencia, les informaron a ustedes de cuál era el sentido de su actuación? No, no lo recuerdo. ¿Iniciaron ustedes algún tipo de actuación hostil frente a los agentes? No. Nosotros, básicamente, la mayoría levantaron las manos y otros nos cogemos de los brazos. ¿Para impedir el acceso de los agentes? Sí. ¿Qué hicieron los agentes ante esa actitud de ustedes? Empezaron a tirar gente al suelo. En la primera línea había algunas abuelas y aquí se cayeron. Y luego empezaron a arrancar a la gente cada vez más intensamente. Y en mi caso, por ejemplo, como que soy más grande, voluminoso y estaba haciendo más fuerza, pues acabé tirado en el suelo con los pantalones bajados, sin la cola, perdiendo el reloj. ¿Fue usted esposado? Sí, llegaron a esposarme. Pero al momento vino algún otro policía que era, no sé, debía ser un superior o lo que fuera, y dijo que lo estamos deteniendo. Y el otro dijo, bueno, sí, ya está esposado. Y se retiraron, aquí ya no vi nada, y al cabo de un momento vinieron y me dijeron que si me relajaba, que me dejaban. Sobre todo si no me volví a poner. Y les dije que no se preocuparan, que ya tenía suficiente. Y me dejaron y me fui para atrás. ¿Abandonó usted el lugar después de este incidente? ¿Dónde estaba ocurriendo lo crítico, por así decirlo? Sí. Me fui a un bar que hay al lado, que tiene un balcón que se ve toda la entrada del local. ¿Padecía usted algún tipo de contusión o lesión? Sí, morados, varios. Y, bueno, tuve el siguiente día, me dolía mucho una costilla y tuve que ir a ver si me había pasado algo. Bueno, calmantes. ¿Pudo usted percibir si había más personas, más con vecinos de usted lesionados? Sí, bueno, igual que a mí me rompieron los pantalones, hay otros que iban la camiseta rota y algunos incluso sangraban. Creo, no lo sé ya. El incidente que hace referencia a usted y a la bajada de pantalones, etc., está convenientemente filmado y documentado. Hay un vídeo sobre esa cuestión. Otra cuestión. ¿Tuvo que acudir al lugar el servicio de emergencias médicas? Sí. Al primer momento, por todo lo que había pasado, para decir dónde habíamos recibido golpes, pero realmente no se llegaba a apreciar nada. Y lo que sí que al siguiente día me fui al hospital de Mataró, sobre todo por eso, porque no podía respirar profundamente, porque me dolía mucho la costilla. Y mirando esto es cuando identificábamos que había más contusiones. ¿Como consecuencia de la intervención de Guardia Civil, se interrumpió la votación en Dos Ríos? Sí. Durante un momento, sí. Yo sé que cuando me fui no se estaba votando, pero luego volví a pasar por delante del local donde se estaba votando, porque tenía otro compromiso. Y vi que estaban volviendo a hacer la cola. Pregunté y me dijeron que sí, que seguían votando. Así que me paré y voté. En la primera intervención, aquella en la que usted manifiesta haber sido lesionado, ¿los agentes de Guardia Civil consiguieron hacerse con el material electoral, con la urna? Sí. Yo vi cómo se lo llevaban. Seguro porque es el momento cuando estaba en el bar, en la parte de la terraza, y vi cómo se llevaban el material. A pesar de ello, ¿la votación pudo continuar? Sí. Bueno, no lo sé cómo, pero pudo continuar. ¿Se profirieron insultos y amenazas de muerte contra los agentes de Guardia Civil? Insultos sí, amenazas de muerte no. No creo que estuviéramos… Bueno, no sé, no, seguro que no. ¿Usted y otros vecinos de su localidad son denunciantes, están comparecidos ante los tribunales como consecuencia de esa actuación? Sí, tenemos un proceso abierto. ¿Cuántas personas son las que han…? A diez de Cañamars o unas diez de Cañamars y otro tanto de Dos Ríos. Pues muchas gracias, eso es todo. A usted. Muchas gracias, señor Rocho. Con la avenida de la sala. Ha comentado usted que cuando llega la Guardia Civil la gente se puso algunos con las manos en altos y otros entrelazados. ¿Recuerda que coreaban? No pasareu. Que eran unos animales y unos brutos que si disfrutaban haciendo eso y él no pasareu seguro, muchas veces. Estas expresiones que… Ay, perdón, y votaremos. Votaremos. ¿Recuerda expresiones conjuntas de la gente de Som Gen de Pau? Sí, seguramente también se gritara esa. Sí, sí. ¿Y expresiones o alguien que indicara que no se actuara con violencia, no violencia, no violencia? Sí, por detrás, en la última línea, había gente que estaba recordando que nosotros no fuéramos agresivos bajo ningún concepto. Cuando sacaban a los ciudadanos de delante de la puerta del local, la gente que permanecía, que los iban sacando y permanecían detrás, su actitud era de agresión hacia los agentes de la autoridad, ¿les acometían en algún momento? No los llegaba a ver. Al principio, cuando yo estaba ahí delante, no veía nada más, aparte de dos o tres agentes y el otro cordón que había al otro lado, así que no me acuerdo. Y luego, cuando ya estaba arriba, creo que estaba demasiado en shock para recordarlo. Sé que gritaban, pero, bueno, gritábamos cosas como los nombres de las personas que estaban abajo, porque veíamos lo que pasaba. Pero no me acuerdo de nada más. ¿Vio usted algún acto concreto de agresión de alguna persona, de algún ciudadano, respecto de los agentes de Guardia Civil? No. ¿De alguna persona contra agentes de la Guardia Civil? No. Ninguna pregunta más. Gracias. Muchas gracias. ¿El ministerio fiscal tiene alguna pregunta? No hay pregunta, señor. ¿La abogacía del Estado? Sí, con la venia al estentísimo presidente. Buenos días. Mira, le quería preguntar a usted, cuando llegó a las nueve y media, ¿vio si los Mossos intentaban mediar con esas 60 personas que estaban haciendo cola? No, no los localicé hasta pasado todo el evento crítico con la Guardia Civil o la Policía Nacional. Entre los insultos que escuchó, escuchó en catalán el de fascistas y asesinos. ¿Puede ser? El de fascistas, sí. Y el, bueno, los otros eran más gritos, rollo animales. Animales, perros, gorilas. Bien, no más preguntas. Gracias. Acción Popular. Ninguna pregunta. Gracias. Muchas gracias. Pues, don Irineo, hemos terminado. Ahora le devuelven el carnet y se puede este marchar. Muchas gracias. 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 Gracias.